Una orden de cuatro tacos. ¿Cómo son, hermano Limón? Son diez dólares. ¿Con refresco o de refresco? Con refresco los sale a siete la orden. Haciendo el video de la... ¿Cómo es el más? El video de la... ¿De pulga? No, de la... ¿De recuerdo? ¿De un año? A usted, viejito, lo mire. ¿Usted también quiere, hermano, o no? La taquiza de primo. ¿Cuánto? Cuatro. Esta doña Berta ya con los tacos. Sí, ya está. Esta es la salsita, ¿eh? Está recibiendo. Hermano Sergio. Esa salsita está bozada. ¿Hermano? ¿Ustedes fueron taqueros? No. Salud, hermano Limón. Aquí anduvimos ofiéndole. Salud, hermano. Bendiciones para todos. Aquí estamos preparando una taquiza para el cumpleaños de Josué. Que yo lo bendiga. Es la forma de bendiciones. En colonia con todos los hermanos y los pastores. Amén. Gracias. Es un video de recuerdo. Es un video de recuerdo. Peño de Josué. A veces no es que quieren o no quieren. Gracias, hermano. ¿Cuánto quedas tú? Cuatro. Estamos ayudando a la mamá esa. Pero... Y no querían... Gracias. Gracias.